Es muy importante el desarrollo de esta conferencia de prensa, principalmente para denunciar algo que ya hemos hecho explícito, a través de diferentes denuncias, en el ámbito, digamos, de los juicios, pero también desde el plano político, que son los despidos que se llevaron adelante con docentes de la provincia de Santa Cruz por el único y exclusivo motivo de ejercer su derecho a huelga, digamos. Nos parece de una gravedad inusitada, de una situación realmente bochornosa para un gobierno que siempre habla de los trabajadores, que en cada uno de sus discursos hace referencia a que Santa Cruz ha sido una de las provincias que no ha tenido que despedir a nadie y principalmente, digamos, cargado siempre desde un lugar donde los derechos humanos resultan un elemento o una bandera prioritaria a la hora de la defensa de derechos. Es muy grave lo sucedido, genera un precedente que sin dudas atraviesa a todos los trabajadores de la provincia, por lo cual estamos teniendo la solidaridad realmente de muchísimos espacios gremiales, de no solamente la provincia, sino también del país, lo cual queremos agradecer, pero principalmente decirle al gobierno provincial que debe retrotraer inmediatamente esta decisión absolutamente disciplinadora, decirles a nuestros compañeros que hoy realmente están pasando una situación de mucha incertidumbre, seguramente de mucha impotencia, de mucha bronca, de mucho dolor, que nuestro sindicato va a hacer todo el esfuerzo necesario y más para que esta situación se vuelva atrás. Y en ese sentido, ese acompañamiento no tiene que ser solamente una cuestión de palabra, sino de acción permanente. Es muy injusto lo que ha sucedido en la provincia de Santa Cruz en ofrecimientos públicos de cargos de las cátedras y después, lógicamente, esta herramienta que utilizó el gobierno de directamente dejarlo sin trabajo. El dejar sin trabajo a una persona, más allá del sindicato al que pertenezca, al partido político al que pertenezca, a la religión que tenga, a su situación, digamos, de género, a su realidad social, es absolutamente grave. No se puede estar planteando el hecho de que, como son de Adosaki y hacen paro, se puede, de alguna manera, legitimar esta situación. O lo mismo que está sucediendo en municipios, en la misma provincia, con trabajadores que ingresaron en una gestión, en otra gestión, son trabajadores. Son trabajadores y esa condición está por encima de cualquier aspecto que diferencie los partidos políticos. Entonces, nos parece realmente grave que esta situación se quiera justificar, además, con argumentos legales muy poco sólidos, queriéndose agarrar de alguna legislación que claramente está absolutamente alejada de lo que sucedió. Lo que sucedió fue un acto absolutamente de hostigamiento al sindicato y a aquellos trabajadores que creen que es necesario luchar para reivindicar y para defender sus derechos. Eso es lo que valoramos de ellos, su integridad, su fuerza. Hay algunos compañeros que están presentes en esta conferencia de prensa. Y realmente, cuando me preguntan el tema de la cantidad, porque a veces lo que hace el Consejo Provincial de Educación es tratar de menoscabar y sacar la importancia a la situación, diciendo que son pocos casos, cuando en realidad, digamos, son muchos casos, no solamente en el río gallego, sino en la provincia, que acá no pasa por una cuestión exclusivamente de cantidad, sino pasa por un acto realmente terrible, en función de que no estamos hablando de un gobierno que tiene, en teoría, digamos, una mirada empresarial o una mirada de ultraderecha. Se consideran que son defensores de los trabajadores de la provincia y están dejando sin trabajo a docentes, muchas de ellas mujeres, sostén de familia. Nuestro sector, entre un 70 y un 80%, digamos, son mujeres. Y seguramente, digamos, estas contradicciones a la hora de hacer referencia, en muchos casos, a ciertos derechos y después avasallarlos, es algo que nosotros no vamos a callar. Hemos tenido algunas reuniones en este contexto, lógicamente, se han dado muchas circunstancias en los últimos días, vinculado a lo que han sido las paritarias, las notificaciones de conciliación, una reunión de mediación en el día de ayer, pero parece que el Consejo Provincial de Educación está obstinado en que nada vaya hacia adelante en cuanto, digamos, a mejorar el diálogo y fundamentalmente resolver problemáticas que nos afectan a todos en la provincia de Santa Cruz y sigue, lógicamente, con esta idea de el tratar de generar el temor, de generar el miedo y vaciar estos espacios de negociación. Esperemos que esto cambie. Apostamos a un diálogo, pero es muy difícil estar dialogando de cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con lo pedagógico, con lo salarial, mientras hayas compañeros que se hayan quedado sin trabajo de una manera absolutamente injusta, de una manera que avasalla, digamos, insisto, digamos, derechos consagrados hasta en la misma Constitución, en muchísimas leyes laborales y que, insisto, generan un antecedente de un Estado que claramente, digamos, no cumple con los preceptos democráticos que debería tener. ¿En qué Estado, en qué gobierno vivimos? Si alguien, por realizar una medida de fuerza, está generando un motivo para ser, en este caso, despedido. Bueno, son aspectos que uno se plantea y, en este sentido, lo que sí queremos mencionar es lo siguiente. Estamos haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo con respecto a lo sucedido en las últimas reuniones y, principalmente, a ciertas características que son absolutamente controversiales de todo este proceso que han llevado adelante a través de la notificación de conciliación obligatoria. Bueno, sabemos que hay una persecución al sindicato demasiado evidente y muy clara y hay muchísimos aspectos improcedentes desde el plano legal. Por ahí Enrique lo va a explicar con mayor precisión. Estamos haciendo presentaciones de amparos legales, pero nosotros necesitamos que haya una respuesta política. digamos que por ahí el gobierno de la provincia si hay cosas que se le escapan de educación que las pueda rever y, lógicamente, empezar desde otro lugar. Desde este lugar es muy difícil, lógicamente, los caminos de diálogo, más allá de qué es lo que intentamos permanentemente tener. Por esto mismo y estando al lado de estos compañeros despedidos en muchas localidades de la provincia. Mañana vamos a estar con una marcha en la ciudad de Río Gallegos, ahí en el marco central de la ciudad a partir de las 18 horas. Y seguramente en los próximos días con asambleas, congresos, para estar definiendo cuáles son las acciones que hace ir. Bueno, eso es una especie de...